Cada persona que va al supermercado utiliza en promedio 5 fundas plásticas para llevar sus compras. Dos compras al mes son 130 fundas plásticas al año. Es decir, que anualmente en el país se utilizan 1.500 millones de fundas plásticas para transportar compras. En tres años y medio, con este nivel de consumo, podríamos cubrir con fundas plásticas todo el Parque Nacional Galápagos. En el Ecuador se desperdician 750 millones de fundas plásticas tipo camiseta al año, pues solo 5 de cada 10 fundas son reutilizadas una única vez. Muchas de ellas no terminan en un basurero, y al volar fácilmente terminan en nuestras quebradas, playas, ríos y mares, afectando nuestro capital turístico y volviéndose un riesgo sanitario, sobre todo en el brote de dengue y paludismo. Además, causan contaminación ambiental, pues incluso las fundas oxobiodegradables solo se descomponen en pequeñas partículas que, aunque no las veamos, son ingeridas por aves, peces y mamíferos. El Programa Ambiental de las Naciones Unidas confirma que en cada kilómetro cuadrado de océano hay más de 46.000 fundas plásticas, y 100.000 mamíferos al año enferman o mueren por ingerir o enredarse en ellas. Cada uno de nosotros puede ser parte de la solución, usando fundas reutilizables para hacer nuestras compras, pues su uso promedio de dos años frente a los 20 minutos de las fundas plásticas nos permitiría evitar desechar más de 15.000 millones de fundas hasta el 2025. Los esfuerzos ecológicos que realicemos ahora podrán curar el planeta y crear un mejor futuro para todos. El momento de hacer algo es hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!